¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias. Hoy vamos a hablar de criterios para la compra de tu primer dron. Bueno, en primer lugar decir que hablar de drones es hablar de marcas como DJI, Parrot, y modelos como este, por ejemplo, de patas plegables que nos permite un transporte mucho más sencillo, y características técnicas como son el alcance y tiempo de vuelo, y la resolución de las fotos y vídeos que puedo llegar a hacer. Sin embargo, es muy importante poner el énfasis en lo que pretendemos hacer con el dron, y en función de lo que pretendamos hacer con el dron, la ley nos obligará a cumplir unos requisitos u otros. Creo que es muy importante empezar por aquello que podemos y no podemos hacer con un dron, porque al principio la ilusión y la falta de experiencia nos lleva a idealizar y descubrir que tras haber gastado bastante dinero, bien o no podemos darle el uso final que pensábamos, o incluso peor, nos damos cuenta que no hemos adquirido el dron adecuado. Y dos, porque el dron que hace, aquello que pensamos que tiene que hacer un dron, no es tan barato. Dicho de otra manera, no hay dron barato, y los que son baratos no nos dejarán satisfechos. ¿Qué podemos hacer con un dron? Podremos lograr unos vídeos y unas fotos espectaculares desde el aire. Podremos ascender hasta 120 metros como máximo de altura, que es lo que marca la ley. Podremos alejar el dron de nosotros, pero siempre manteniéndolo a la vista, libre de obstáculos y nunca más allá de los 500 metros. Podremos volar el dron dentro de edificios, pero siempre utilizando una jaula protectora. Aquí podéis ver un dron con la jaula protectora colocada en las hélices. ¿Qué no podremos hacer con un dron normal? No podremos sobrevolar muchedumbres de personas. No podremos volar de noche. No podremos volar con condiciones meteorológicas adversas, como viento, lluvia, nieve, niebla. No podremos sobrevolar por encima de personas desconocidas ajenas a nuestra actividad de vuelo. No podremos sobrevolar ni compartir imágenes ni vídeos de zonas militares o zonas privadas. Y por limitaciones técnicas del propio equipo, tampoco podremos hacerlo volar dentro de, por ejemplo, un recipiente metálico, donde el GPS y el sistema de brújula funcionan.